¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dá-me 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 tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Que no energy Dame tu cosita Ay, toma Ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ah, y toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, damme tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Muévete para extraordina ¡Morda, baraja!